...de Miguel Fegale, autor del libro Los Románticos Mueren Primero. Quiero darle la bienvenida a nombre de toda la gente acá del centro y los patas en general a este nuevo grupo literario Poetálica, que abre un espacio más para que la gente exprese su sentir y sus vivencias y sus experiencias a través de la literatura. Entonces, bueno, yo tengo una banda de rock and roll que se llama César N. y el Camarón Fravor y bueno, he venido solo, así que voy a hacer unas dos, tres canciones idóneas, así y solo nada más. Entonces ya veremos qué sucede. Bueno, esta canción se llama Ya no hay héroes. En la calle Azul. 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 Azul. Desde el Camarón. De radical, resulto ser más veraz como tú o como yo, porque ya no hay héroes en la calle azul, 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 ya no hay héroes en la calle azul. Ya no hay héroes en la calle azul, ya no hay héroes en la calle azul. Me siento solo en medio del bar, si no lo sigues así me tendré que quitar a conseguir dinero para ir a buscar a nuevos roperos y llevarlos al bar. Como tú y como yo, porque ya no hay héroes en la calle azul, 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 ya no hay héroes. En la calle azul, ya no hay héroes en la calle azul, 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 ya no hay héroes en la calle azul. Gracias.